Paula, que ya es una conocida nuestra, es la segunda vez que hace un webinar con nosotros y siempre me gusta escuchar a Paula y su experiencia. Paula Martínez Lavanchi es biotecnóloga y doctora en microbiología. Ha trabajado en los últimos años desarrollando y coordinando servicios de asistencia en gestión de datos de investigación en la Universidad de Delft. También ha trabajado en la Biblioteca Universidad Técnica de Dinamarca y nos va a hablar hoy sobre FAIR Data. Ya son varios años que a través de estos webinars de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL de Naciones Unidas, estamos destacando el gran tema de la ciencia abierta, de los datos abiertos. Ustedes se acuerdan del proyecto LEARN que hicimos hace unos años. En ese contexto justamente empezó esas series de webinars que estamos haciendo ya desde 4 o 5 años. Y siempre hablamos de datos abiertos y sabemos de qué se trata cuando hablamos de datos abiertos, pero hoy realmente vamos a tener una gran oportunidad para profundizar ese tema de datos abiertos. ¿Qué quiere decir datos abiertos? ¿Qué quiere decir datos incontrables, accesibles, interoperables y reusables? Ese es el tema que Paula nos va a presentar. Entonces tengo el enorme gusto de pasar la palabra a Paula. Como siempre, el formato va a ser una presentación de 45 minutos donde vamos a aprender mucho y luego va a haber espacio para sus preguntas. También 45 minutos, minutos. Ustedes ya durante la presentación pueden enviar sus preguntas para que nosotros podamos digamos agrupar y organizar un poquito las preguntas y entonces tendremos esa oportunidad de tener un diálogo con Paula e intercambiar experiencias también y responder a sus preguntas. Estamos con muchas personas, ya se los comenté al inicio, con muchas personas que están participando en este webinar de todos los lados. Eso muestra el gran interés en ese importante tema de los Fair Data. Y como siempre quiero agradecer, en general lo hago al final, pero en este caso lo voy a hacer al inicio, agradecer mucho al gran equipo de la Biblioteca Hernán Santa Cruz, Claudia, Marlene, Tamara y tantas otras personas que siempre nos apoyan en la organización de esas series de webinars. Y con eso termino y paso ahora sí la palabra a Paula. Paula, me gusta estar contigo. Te escuchamos. Muchas gracias, Walter, por la presentación y por la invitación. Para mí siempre es un agrado compartir con ustedes y tratar de discutir los temas que nos interesan a todos en esta ciencia abierta. Muchas gracias a todos los que se unen al webinar. Espero que estén todos bien, todos saludables, al igual que su familia y ojalá todavía con el espíritu arriba, a pesar de los difíciles momentos para nuestra América Latina en estos momentos. Voy a empezar a compartir mi presentación. Por favor avísenme si se ve bien la presentación. Paula, ¿puedo hacer una intervención? ¿Puedes compartir el escritorio, por favor? ¿El escritorio en vez del archivo? Sí, por favor. Dame un segundo. Ahí. Ahí. Perdón. Creo que es este. Y voy para atrás. ¿Ahí? ¿Funciona? Sí, sí funciona. Adelante. Perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a hablar de datos FAIR y me pidió Walter y Claudia hablar un poco de los FAIR data y cómo hablar un poco de las buenas prácticas para llegar a producir datos FAIR. Para los que no saben o los que no son muy familiares con los principios FAIR, se crearon en el año 2014, más o menos, por primera vez se habló de datos FAIR en un workshop, en un taller organizado por Force 11, que reúne a investigadores, a agencias que proveen funding agencies, agencias que proveen fondos para la investigación, donde también casas editoriales toman parte, y cada uno tenía un interés en maximizar la reutilización de datos de investigación. Cada uno con sus propias motivaciones, cada uno con sus propias perspectivas desde donde trabajan. Y ahí fue la primera vez que se habló de datos que sean findable, accessible, interoperable, and reusable. Los vamos a traducir a lo largo de la presentación. Y luego estos principios se consolidan en la publicación de Wilkinson y sus colaboradores en el año 2006. Desde ahí, ya todas las agencias que proveen fondos de investigación, las universidades, incluso las casas editoriales, incluyen el concepto de principios FAIR en sus políticas de buenas prácticas de gestión de datos de investigación. A grandes rasgos, FAIR data findable es hacer los datos encontrables. Quiere decir que otros humanos, pero también computadores o procesadores de datos, pueden descubrir los datos de manera fácil. Accesible, los datos, significa que los datos están disponibles para otros usuarios y también computadores o procesadores. interoperables, los datos pueden ser integrados fácilmente con otros para producir otro tipo de datos o nuevas investigaciones. Y también que sean fáciles de introducir ya en procesos de análisis ya establecidos, por ejemplo. Y reutilizables, se refiere a que los datos pueden ser usados en nuevas investigaciones. Y aquí es súper importante que este es como el fin último de los principios FAIR, ¿no? Maximizar la reutilización de los datos en ciencia, pero también por la sociedad en su pleno, digamos. Y también otra cosa importante, que quizás no funciona pasar... Ahí sí. Eso es a grandes rasgos los principios FAIR, ¿no? Pero estos principios en realidad son 15 principios o 15 acciones que uno debiera tomar para producir datos FAIR. Son tres o cuatro acciones por ítem de estos principios. Por ejemplo, cuatro acciones que uno debería tomar para hacer los datos encontrables, cuatro para hacerlos accesibles, tres para hacerlos interoperables y reutilizables. No voy a ir en mucho detalle en cada uno de estos porque en realidad voy a tratar de hacer otra cosa. Ojalá me resulte. Pero en definitiva también uno de los importantes aspectos de los principios FAIR es maximizar la reutilización de los datos, pero también pone mucho énfasis en que datos, al igual que los metadatos de los datos, todos tienen que cumplir con estos principios FAIR y también hay un enfoque en que los datos sean FAIR y reutilizables para computadores, máquinas, procesadores, digamos, para todo lo que se viene en la investigación, por ejemplo, de algoritmos, inteligencia artificial, que donde se necesitan datos de buena calidad que los procesadores puedan tomar y generar los algoritmos que se requieran. Quizás es más fácil partir diciendo que lo que no son los principios FAIR. Los principios FAIR no son un estándar. Los principios FAIR tienen que ser adaptados y eso se ha visto mucho más ahora después de un tiempo. Necesitan ser adaptados e incorporados a los distintos flujos de trabajo y procesos de trabajo de las distintas disciplinas. Eso es porque hay restricciones tecnológicas y restricciones de otro tipo que pueden quizás no permitir que los principios FAIR se apliquen tan directamente como como en disciplinas que ya tienen mucha experiencia trabajando con los datos y automatización ingesta de datos automática. Los principios FAIR tampoco son un todo o nada. Y aquí quiero poner un énfasis porque muchas veces los investigadores cuando ven estos principios como que es un poco mucho para ellos ingerir de una sola vez. Y la idea es que los principios FAIR sean progresivamente incorporados a los datos de investigación que uno produce. Uno puede empezar con muy poco, con alguno de los principios y con el tiempo ir progresando y avanzando en incorporar los otros. Así es que nunca, así que se empieza por algo, digamos. No es un todo, no es que no puedo cumplir con este principio, entonces no hago nada. No, empecemos paso por paso. Entonces, los principios FAIR no son lo mismo que datos abiertos. Los datos abiertos son datos que están disponibles para cualquier persona que los quiera utilizar, que los quiera construir en base a ellos, que los quiera divulgar. Pero no todos los datos abiertos son FAIR. No todos los datos abiertos han sido tratados para optimizar la reutilización de los datos. Y no todos los datos FAIR pueden ser abiertos. Los datos, los principios FAIR se pueden aplicar incluso si uno quiere trabajar dentro de un sistema controlado, cerrado, por ejemplo, a un grupo de investigación en particular. Uno puede hacer datos FAIR que van a ser compartidos entre colaboradores conocidos. O pueden ser datos FAIR que se comparten con todo el mundo. Así que eso es muy importante. Porque también los investigadores a veces tienen un poco de reticencia cuando uno dice FAIR, data, reutilización de los datos, etc. Ah, pero es que yo no puedo abrir mi dato. Eso está bien. No significa que uno pueda tratar de incorporar estas buenas prácticas para hacer los datos reutilizables. Y los principios FAIR no pueden ser aplicados utilizando una única tecnología o herramienta. Con el tiempo se han ido desarrollando más herramientas que permiten incorporar los principios FAIR a los datos de investigación, pero todavía quedan áreas y disciplinas donde no tenemos todas las herramientas. Y ahí hay que ir combinando lo que hay disponible. Como les decía, cuando yo les presento, cuando en un principio empecé a trabajar en gestión de datos de investigación y hablaba de los datos FAIR y les mostraba estos principios a los investigadores, como que todos se quedaban un poco, ok, no entiendo. No entiendo alguno de los términos, no conozco alguno de los términos, qué significa protocolos estandarizados, qué significa estándares de metadato. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy día es mostrarles el aproximamiento que yo he hecho a los principios FAIR cuando se los explico a los investigadores y cuando se los explicamos, por ejemplo, a estudiantes de doctorado que tienen aún menos experiencia en investigación, pero que ellos ya deberían empezar al principio de sus proyectos a intentar hacer los datos, a preparar datos FAIR. Entonces, lo que vamos a hacer, como decimos en Chile, vamos a desgranar un poco más el choclo o el maíz y nos vamos a concentrar en algunos de los elementos relevantes de los principios FAIR. Y estos son documentación y metadatos, que son uno, para mí, de los más importantes. Formato de los datos, acceso a los datos, identificadores persistentes y licencias a datos abiertos. Vamos a empezar con documentación y metadatos. Yo creo que este es uno de los elementos principales para maximizar la reutilización de los datos. También ayudan, especialmente al usar metadatos con los datos, ayudan a hacer los datos fácilmente encontrables. Y si se siguen algunas buenas prácticas de utilizar estándares de metadatos, también los datos pueden llegar a ser interoperables. Y si eso no es suficiente, como bonus, documentación y metadatos también ayudan a hacer nuestra investigación reproducible, nuestros datos y análisis reproducibles, que es muy importante. Hoy en día también se habla mucho de una crisis en la reproducibilidad de la investigación. Y documentación y metadatos es crucial también para asegurar reproducibilidad. Hay distintos tipos de documentación que uno debería recolectar cuando uno colecta los datos. La primera es la descripción del proceso. ¿Cómo yo recolecté los datos? ¿Cómo los produje? ¿Qué instrumento ocupé? Si son datos que vienen del campo, por ejemplo, de visitas a los campos, muestreos, de dónde viene, la localización de la muestra, etc. También es importante hacer una descripción de la procedencia y el historial de los datos. Por ejemplo, ¿quién recolectó los datos? ¿Quién estandarizó los datos? ¿Quién analizó los datos, por ejemplo? ¿Y qué tipo de modificaciones se le han ido haciendo a los datos desde su primera recolección, cuando están en crudo, hasta cuando ya tenemos versiones más curadas o más trabajadas de los datos? Y la tercera es la descripción de los datos mismos. Y ahí es donde entran los metadatos. Por ejemplo, describir un archivo, cuál es el tamaño del archivo, el formato del archivo, con qué software puede abrir el archivo. Todo eso, ¿quién generó el archivo? Todo eso son metadatos que también son muy importantes de recolectar. Pero aquí yo siempre hago un... Agrego un paso adicional, que quizás no está directamente en los principios FAIR, en los 15 principios que les mostré al principio. Pero para mí, una buena documentación de los datos empieza incluso cuando uno estructura las carpetas, el proyecto, cuando uno define las convenciones que va a utilizar para los datos durante ese proyecto. Así que voy a empezar con eso, estructura de proyecto, y dando algunos tips que va a ser como lo que voy a hacer durante el seminario. ¿Qué es lo que se aconseja? Determinar una estructura de los archivos y de las carpetas de archivos desde el principio del proyecto. Y hacerlo, si uno trabaja en un grupo de investigación, hacerlo en conjunto con el grupo de investigación, para que sea un estándar, una manera estándar de organizar los datos en los proyectos del grupo, por ejemplo. En esta estructura del proyecto, los datos, los métodos y los resultados tienen que estar claramente separados, en carpetas distintas, por ejemplo. Pero tienen que ser reconocibles y separados el uno del otro. Cuando uno empieza un proyecto, también es muy importante determinar qué software se han utilizado, por ejemplo, para analizar los datos. Qué software o metodología se utilizó para analizar los datos. Y también muy importante, y vamos a hablar bastante de los archivos README, es muy importante, si uno comienza un proyecto, tener un archivo README, un LEM, donde se describa de qué se trata el proyecto, donde provea un poco el contexto del proyecto. Y lo más importante, si uno ha seleccionado una estructura para el proyecto, tratar de ser consistente a lo largo de todo el proyecto. Si necesitan un poco de inspiración, los quiero introducir a un concepto que fue descrito en una publicación por Marvick y sus colaboradores, que se llama compendio de investigación. El grupo de Marvick trabaja mucho utilizando R, que es un lenguaje de programación. En este programa, en este lenguaje de programación, se proveen paquetes de código que permite a los investigadores hacer distintos análisis con sus datos. Y estos paquetes están organizados algo así como en estos compendios. Entonces, lo que ellos proponen es usar este tipo de organización, como los que ocupa la comunidad que desarrolla el lenguaje de programación R, pero llevarlo a un proyecto de investigación. Y ahí podemos ver en la pantalla, por ejemplo, un compendio para un proyecto pequeño, donde hay un texto, un archivo de texto, puede ser un README file, donde hay una descripción del proyecto, de los metadatos del proyecto y qué tipo de software, por ejemplo, se va a utilizar en este proyecto. Hay un otro README file, un texto, donde se describe el contenido de este compendio, cuáles son las carpetas, qué contiene cada carpeta, cuáles son los formatos de los archivos que se pueden encontrar en este compendio, una carpeta para los datos y una carpeta, por ejemplo, para los análisis. O ahora, hoy en día, muchos investigadores utilizan código de programación para analizar sus datos y es importante también tenerlos documentados. El primero puede ser un compendio que uno puede usar individualmente con sus colegas del grupo, con sus colegas del proyecto. Si uno decide publicar los datos, puede usar este mismo compendio agregando una licencia o los términos en los cuales estos datos pueden ser utilizados. Se puede agregar a este mismo compendio y uno puede tomar este compendio y publicarlo, por ejemplo, en un repositorio de datos. Vamos a ir hablando de todos estos conceptos, repositorio de datos y licencias durante el seminario, pero solamente quería mostrarles unos ejemplos de cómo se puede ir organizando los proyectos. Convenciones. Muy importante tener convenciones, por ejemplo, para los nombres y las versiones de los archivos. Yo creo que a todos nos ha pasado que incluso mirando a nuestro propio desktop del computador ver un montón de archivos y que algunos nos dicen algo con el título de lo que son, de lo que contienen y otros no. O también nos ha pasado que hemos trabajado en documentos muchas veces revisándolo y produciendo nuevas versiones. Y la verdad es que uno termina con un final, 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 versión final, final, que ya uno no sabe en realidad cuál es la final y qué tipo de cambio se le ha hecho al archivo. Y hay algunas prácticas que son muy simples y que quizás por donde uno podría empezar. Es, por ejemplo, utilizar una manera estándar de escribir la fecha, siempre darle una fecha al archivo. Y para eso se recomienda utilizar un ISO estándar donde se escribe el año, el mes, el día. En general, los nombres no deben ser muy largos, pero sí deben ser descriptivos. Y al agregar esa descripción no hay que utilizar caracteres especiales. Se recomienda hacer la separación por, no sé cómo se llama, la barrita de abajo que se indica en la figura, guión bajo o un guión normal, por ejemplo. Gracias, pura centena. Muchas gracias. Me van a tener que perdonar mi español, pero no estoy acostumbrada a hablar de todo esto en español. Lo otro es para mantener versiones y una clara versión de los archivos. Utilizar, por ejemplo, una convención donde se ocupan números enteros cuando se le ha hecho un cambio considerable al archivo o considerar subversiones de ese número entero si es que se le ha hecho una pequeña modificación solamente. Ahora vamos a empezar a hablar de documentación propiamente tal. Y como les decía, vamos a hablar bastante de los archivos README. Esta es una de las maneras más sencillas de empezar a documentar los datos. Y puede que sea un poco trabajosa porque uno lo tiene que hacer manualmente, pero la verdad es que uno podría empezar utilizando esto si es que no tiene alguna herramienta disponible. Un archivo README se puede utilizar para un proyecto, para un set de datos que estén conectados entre ellos, o para un archivo en específico, por ejemplo. Este README tiene que tener, es recomendable que tenga un nombre que sea fácilmente asociable al archivo de datos al que pertenece. Se recomienda escribirlo en un formato abierto, por ejemplo en un TXT, o sea que se puede abrir con cualquier editor de texto, básicamente. Estructural o con secciones definidas en vez de todo un párrafo descriptivo, sino que, por ejemplo, descripción del proyecto, descripción de la organización de las carpetas de archivo, etc. Claras secciones para que se pueda entender el texto. Cuando sea posible, utilizar templates. Es decir, que si encontré una buena manera de describir mi proyecto en un README file, tratar de utilizar la misma estructura en todos los README files de mis proyectos futuros. Y tratar de utilizar términos o vocabularios estándar a la disciplina donde uno trabaja, si es que existen y si es posible. Por ejemplo, esto es una tabla de Excel que yo ocupaba cuando era investigadora en mi vida pasada. Y está formateado de una manera que es fácil para analizar los datos en R, por ejemplo, que era el Programming Language que yo ocupaba como investigadora. Pero, por ejemplo, si yo quería pasarle esta tabla de datos a un estudiante para que ella o él hiciera el análisis y a lo mejor no era familiar con todas las abreviaciones que yo tenía en mi archivo, se hace muy conveniente tener un README file, por ejemplo, donde uno describe qué es cada columna o las abreviaciones que uno utiliza. Por ejemplo, en TimePoint tengo distintas variables, puede ser uno, dos o tres, y eso indica una temporalidad. Entonces, ella ya sabe que uno son seis semanas, dos son tres meses, tres son seis, etc. Eso es un poco la idea de un README file, en este caso para un archivo en particular. Aquí quise agregar, y voy a hacer lo mismo durante el seminario, agregar links a fuentes de información donde ustedes pueden ver más en detalle cómo se pueden documentar los datos utilizando un archivo README. El de Cornell University es bastante útil, incluso ellos ofrecen un template para bajarlo, si es que uno quisiera utilizarlo en su proyecto para documentar los datos. Hay otras herramientas de documentación, y la verdad es que las herramientas dependen también un poco del tipo de datos con el que uno trabaja. Por ejemplo, si uno trabaja en el laboratorio, uno utiliza un cuaderno de laboratorio, ahora también existen cuadernos de laboratorios electrónicos, que son software disponibles que imitan básicamente el cuaderno de papel que uno utilizaba. Y quise agregar aquí algunas referencias donde ustedes pueden mirar después algunas recomendaciones más en detalle. Como tenemos solo 45 minutos, voy a tener que pasarlas así y se las dejo en la presentación que va a ser publicada después, así que ustedes los pueden explorar después. Eso para datos de laboratorio. GitHub y GitLab es una herramienta que existe que se llama normalmente un repositorio de datos de código de programación, pero en realidad son herramientas para mantener un chequeo de las versiones del código de programación. GitHub es público, GitLab uno puede tener una instancia institucional, por ejemplo, que solamente los investigadores de una institución tienen acceso. Y hay también bastante buenas fuentes para investigar un poco más de lo que se trata. R-Macdown para los que usan R como lenguaje de programación. R-Macdown está disponible en RStudio, que es una herramienta libre, abierta, que se puede bajar sin ningún costo. Y básicamente ayuda a combinar los scripts, el código que uno escribe para analizar los datos. Se combina con texto explicando qué es lo que queremos hacer. Y también tiene una sección de metadatos básicos, quién es el autor del archivo, etc. La fecha, qué tipo de proyecto es, etc. También hay buenos tutoriales de cómo usarlo. Así que ahí les puse los links. Jupyter Notebooks es un poco parecido a Macdown. Ah, R-Macdown fue desarrollado para R, pero también se puede utilizar con Python. Jupyter Notebooks, por el otro lado, fue desarrollado para Python, pero se ha ido extendiendo a otros lenguajes de programación. Jupyter Notebooks también es una manera muy visual de incorporar código de programación, texto, fórmulas, matemáticas y el output del código que estamos insertando. Es decir, por ejemplo, si tenemos varios scripts para analizar, para crear un gráfico con nuestros datos, cuando uno ejecuta el código, aparece la visualización. Así que son herramientas súper útiles, pero claro, depende del tipo de datos con el que uno trabaja, si las puede usar o no. Metadatos. Metadatos dijimos que era un tipo de documentación. Y los metadatos son relevantes para acceder y entender y procesar los datos por humanos, pero también por computadores. Los metadatos tienen que referirse al quién, qué, por qué, dónde y cuándo de los datos. Y puede estar incluido en un archivo o pueden recolectarse de manera externa al archivo, por ejemplo, en un README file. Los README files o el archivo README también pueden ser utilizados para agregar metadatos a un archivo en específico de datos, por ejemplo. En la vida diaria, ¿dónde ve uno metadatos? Por ejemplo, si uno tiene una fotografía y va a las propiedades de la fotografía o de la imagen, aparecen estos detalles como las dimensiones de la imagen, la resolución, etc. En este caso, esta no tiene muchos metadatos asociados, pero tiene algunos. Pero básicamente esos son los metadatos. Metadatos son datos que explican lo que estamos viendo, el dato, el objeto digital que estamos viendo. Ahora, hay una parte muy importante en los principios FAIR. Y los principios FAIR siempre hablan de utilizar estándares. ¿Por qué los estándares son importantes? Justamente por este foco que se le quiere dar a producir datos que computadores y procesadores de datos puedan tomar, analizar y procesar automáticamente, sin mucha intervención humana. Y en ese sentido, los estándares de metadatos ayudan a eso, básicamente. Nos ayudan a nosotros, proveen una estructura que describe los datos que utiliza términos comunes, por ejemplo, en una disciplina, y que permite que describamos nuestros datos con una cierta consistencia. Definiciones comunes que hagan fácil la interpretación de los datos y también nos ayudan a darle una estructura común para encontrar la información rápidamente. Nosotros u otros que quieran utilizar nuestros datos. Por otro lado, por ejemplo, viéndolo por el lado más de un computador, un estándar de metadatos ayuda a tener una documentación de los datos en un formato que sea reconocible para un computador. Y hace una descripción uniforme y resumida de los datos y que la hace comparable entre distintos tipos de datos. Entonces, una máquina puede tomar los datos, compararlos, analizarlos, mezclarlos, etc. Algunos estándares de metadatos que son conocidos, por ejemplo, en genómica. El GIMBank tiene una definición de metadatos, un estándar de metadatos para todas las secuencias genómicas que se publican allí. O en astronomía, por ejemplo, que también tienen mucha experiencia y ellos están acostumbrados a que si hacen disponibles datos contienen metadatos específicos, que son los metadatos que le ayudarían a otro a encontrar los datos que están buscando. Ahora, hay muchos datos y yo creo que la gente que trabajamos en gestión de datos de investigación caemos un poco en el error siempre de... Tenemos 14 estándares, lo que dice el cómic. 14 estándares. Oh no, pero deberíamos tener uno que agrupe a todos. Así podemos usar todos los datos de todos y mezclar todos los datos. Y terminamos con un quinceavo estándar, ¿no? Yo creo que ahí también hay un mensaje importante de los principios FAIR, lo que yo decía al principio. Lo FAIR no es un estándar. Es bueno y es recomendable y es buena práctica utilizar un estándar de metadatos, pero tiene que haber una flexibilidad para las distintas disciplinas de establecer sus propios estándares de metadatos que les puedan servir a ellos para buscar entre los datos, compartir los datos y a partir de eso hacerlos disponibles a otros. Si yo estoy interesada en mezclar mis datos de ecología con astronomía, probablemente pueda tomarme el tiempo de analizar cuál es el estándar de astronomía y cómo puedo incorporarlo con mis datos que tienen metadatos de ecología, por ejemplo. Pero tener un solo estándar no es recomendable y no es la idea tampoco de los principios FAIR de tener un solo estándar. ¿De que se usen estándar? Sí. ¿Dónde encontrar o dónde buscar metadatos? Los colegas de fairsharing.org tienen una base de datos súper completa de estándares. Si ustedes miran, tienen distintos tipos de bases de datos, de estándares de metadatos, de bases de datos, de políticas, de datos, colecciones, incluso también de repositorio. Creo que están también en fairsharing.org. Tiene bastante facilidad de buscar filtros para buscar estándares de metadatos y ahí puse el link a un video de YouTube de un taller que tuvimos en TUDALS con los colegas de fairsharing.org explicando cómo buscar en fairsharing. Otras herramientas. Hemos sido muy buenos para crear estándares de metadatos, pero en los últimos tiempos se ha visto que nos faltan herramientas para que los investigadores incorporen esos metadatos fácilmente en sus procesos de investigación. Hay algunos, aquí puse los tres que yo conozco. Si hay más, por favor, compártanlos en el chat, así todos aprendemos algo también. El Data Package Creator fue creado por la Fundación Open Knowledge y que básicamente ayuda a crear un archivo JSON donde uno provee una descripción de datos tabulares, de tablas, y uno puede agregar también metadatos generales o más específicos. Está disponible, está abierta, es una aplicación web, así que los invito a explorarla. Morpho es otra herramienta disponible que ayuda a investigadores a agregar y editar metadatos, pero está establecido utilizando el estándar de Ecological Metadata Language, que es para describir datos utilizados en ecología. Está también el NESTAR Publisher, que también permite la edición y agregar datos, metadatos a los datos, pero también está establecido utilizando el estándar de Data Documentation Initiative o DDI, que es un estándar abierto que todo el mundo puede utilizar y es enfocado en datos que provienen de encuestas y otro tipo de investigación observacional, básicamente. Ahora, último, han estado tratando de expandir un poco el estándar para incorporar otras disciplinas también, pero hasta ahora el NESTAR es basado como en el estándar tradicional. Formato de los datos. El segundo elemento importante. ¿Por qué el formato de los datos es importante? Porque dependiendo del formato en el que guardemos y compartamos nuestros datos, puede ayudar o impedir la interoperabilidad y la reutilización de los datos. Cuando sea posible, es recomendable elegir un formato de datos que sea abierto, es decir, que no sea de un software propietario. Por ejemplo, en Microsoft Office, Excel de .xls no es un formato abierto. En ese caso, si uno trabaja con datos tabulares, es mejor guardar los datos en .csv, que permite tomar esos datos y analizarlos con cualquier software que uno quiera analizar. También es bueno elegir un formato que contenga metadatos embebidos. Pueden ser mínimos, como por ejemplo lo que vimos con la imagen, o pueden ser más extendidos. Hay formatos de datos, por ejemplo, que se usan en climatología, como el NETCDF, que tiene incorporado metadatos, es un estándar de metadatos en los datos. Y eso hace muy fácil que los investigadores puedan buscar a través de distintos sets de datos, seleccionar qué parte de esos datos quieren utilizar, ponerlos todos juntos y analizar. Yo creo que es uno de los formatos que sigue mejor las prácticas de formato abierto con metadatos disponibles, lo que lo hace muy interoperable. Y también elegir un formato que sea sostenible. Es decir, normalmente, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el laboratorio, claro, trabajaba con equipos, por ejemplo, que tienen asociado un software. Y años después, el equipo ya está quizás dado de baja y el software cambió. Ya no pude abrir los datos. Normalmente uno los puede convertir al formato más nuevo, pero puede pasar de que un formato caduque y ya no se pueda abrir más utilizando los software más actualizados. Así que ojo con eso también. Uno tiene que básicamente investigar hasta cuándo puede ir. Y hay varias guías disponibles que recomiendan distintos tipos de formatos. Por ejemplo, si uno trabaja con un software como SPSS, hay una recomendación de cómo guardar los datos en un formato abierto, etc. Así que échenle un vistazo. El acceso a los datos, el tercer elemento. Recordemos que los datos FER no es equivalente a datos abiertos. Primero que nada. Por ejemplo, no se deben publicar datos confidenciales como datos personales. Datos personales son aquellos que identifican a un individuo. No pueden publicarse datos que comprometan, por ejemplo, la seguridad pública. O, por ejemplo, en nuestra universidad, como es una universidad técnica, nuestros investigadores también trabajan mucho con empresas. Y cuando entran en estos proyectos de colaboración, los investigadores firman un acuerdo de no divulgación. Y puede ser que en ese acuerdo haya una restricción de publicar los datos. Así que siempre uno tiene que respetar el que no se publiquen datos confidenciales. Pero la recomendación es básicamente identificar tempranamente en el proyecto si hay datos que no pueden ser accesibles abiertamente. ¿Cómo hacemos eso? Preguntándonos a nosotros mismos o en el grupo de investigación qué datos podemos compartir. Sobre qué datos tenemos los derechos y decidir si estos datos los vamos a compartir. ¿Con quién se pueden compartir? Hay veces que uno puede compartir los datos, pero solamente en un ambiente cerrado. O sea, los colaboradores de un proyecto, por ejemplo, un proyecto europeo. ¿Y cómo voy a compartir los datos? También es muy importante, si uno trabaja con datos confidenciales, también es muy importante determinar cómo esos datos se van a compartir. Si es que se van a compartir, por ejemplo, internamente. Ahora, si los datos no se pueden compartir, y esto es importante para los principios FEDE, uno al menos tiene que proveer el acceso a los metadatos de los datos e indicar en esos metadatos cómo se puede acceder a los datos o por qué no se puede acceder a esos datos. Eso da la oportunidad de que otros investigadores todavía puedan ver que los datos existen y quizás si ellos están interesados pueden contactar al grupo de investigación y acceder a los datos de una manera segura, por ejemplo. También, algo que se me olvidó poner en la diapo es que también probablemente si trabajas con datos personales, los datos crudos no se pueden compartir, como dijimos. Pero también hay metodologías, por ejemplo, de anonimización de los datos, agregar datos, y de esa manera uno sí puede hacer o dar acceso abierto a los datos. Pero siempre hay que hacerse todas las preguntas posibles lo más temprano en el proyecto porque si uno decide anonimizar los datos, también tiene que determinar cuál va a ser la estrategia de anonimización cuando en la recolección de los datos y procesamiento de los datos esa anonimización va a tomar lugar. Cuando los datos pueden ser de acceso abierto, y aquí ya vamos a un nivel más progresivo de FAIR, o sea, ya maximizando aún más la reutilización de los datos, hasta ahora lo que hemos visto son buenas prácticas que ayudan a hacer los datos encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables quizás en un grupo individualmente o en un grupo de investigación. Ahora, si decidimos y sabemos que podemos dar acceso abierto a nuestros datos, es muy importante para cumplir con los principios FAIR asignarle un identificador persistente a nuestros datos. Un identificador persistente es una referencia duradera a un objeto digital. Esa es como la definición genérica. Permite hacer el objeto encontrable y accesible y hace que el objeto también sea citable de una manera precisa. Ejemplos de identificadores persistentes, por ejemplo, para los libros tenemos el ISBN que es un código de barra básicamente que describe un libro en particular. También hay identificadores persistentes para investigadores lo cual es súper útil por ejemplo para cuando uno tiene un apellido como el mío Martínez que existe en muchos lados y es muy común en vez de buscar por Martínez en las bases de datos de publicaciones por ejemplo uno puede dar su ORCID así se llama el identificador y pueden encontrar todas las publicaciones en las que yo realmente he participado y no otra Martínez ha participado y tenemos también Digital Object Identifiers que también son identificadores persistentes para publicaciones que yo creo que es lo más conocido pero también para datos y eso es lo que les quiero mostrar en el siguiente ejemplo por ejemplo si uno busca una publicación en una base de datos de publicaciones como el PadMed uno encuentra la publicación y normalmente aparece un Digital Object Identifier si uno hace clic en ese DOI voy a llamar de ahora en adelante a uno lo lleva a la página web donde está ese paper y donde se puede bajar el artículo para leer pero este caso en particular por ejemplo es una publicación de un set de datos es un descriptor de un set de datos entonces la autora también agregó o citó los datos que ella recolectó y que está describiendo en esta publicación y esos datos también tienen un DOI que se ve ahí abajo un link si yo aprieto ese link me va a llevar donde están los datos me va a llevar a la base de datos al repositorio al archivo de datos donde puedo encontrar esos datos y donde puedo bajar esos datos así es como funcionan los identificadores persistentes licencias de datos abiertos si uno decide abrir los datos es muy importante decirle al otro que va a reutilizar los datos cómo debe utilizar esos datos qué puede hacer con esos datos y para eso están las licencias de datos para cumplir o seguir los principios FEE y maximizar la reutilización de los datos los datos deben ser destruidos de la manera menos restrictiva posible es decir utilizar las licencias más abiertas más permisivas digamos y para eso se recomienda usar Creative Commons CC0 o Creative Commons o CC BY CC0 es una licencia que permite a cualquiera utilizar mezclar publicitar compartir los datos y uno no tiene no restringe el uso en ningún caso Creative Commons BY o CC BY o CC Creative Commons Atribución uno le da permiso a cualquiera para utilizar los datos mezclarlos hacer análisis sobre los datos mezclarlos con notos producir más nueva investigación pero tienen que citar mis datos ¿no? tiene que haber una atribución tiene que haber una situación de mi trabajo ahí la verdad es que depende de cada investigador lo que elige normalmente los investigadores quieren tener atribución de su trabajo porque han puesto bastante trabajo en documentar los datos en publicar los datos etcétera pero esas dos son las licencias más permitidas y son las que se recomienda utilizar para seguir los principios y a pesar de que las licencias sean no restrictivas permisivas siempre es buena práctica citar los datos de otro o sea mi recomendación siempre es si tú te encuentras con datos que son CC0 es buena práctica darle crédito al investigador que puso el esfuerzo de publicar los datos ¿qué herramientas hay? porque revisamos herramientas para documentación metadatos etcétera ¿qué herramientas hay para identificadores persistentes y licencias o para proveer acceso o no a los datos y a los metadatos? y ahí podemos utilizar por ejemplo hablar un poco de los repositorios un repositorio de datos ayuda a hacer que los datos sean encontrables accesibles y reutilizables lo puse así como con asterisco también porque por supuesto depende de cuán bien documentados estén los datos es cuán reutilizables son los datos pero en principio si estamos siguiendo los principios FE y publicamos nuestros datos nuestros datos deberían ser reutilizables los repositorios de datos también son una herramienta que permite agregar metadatos a los datos normalmente los repositorios de datos cuando uno cuando uno envía los datos para ser publicados o cuando uno sube los datos para publicarlos te pide cierta información quién es el autor cuál es el título cuál es una descripción de los datos etcétera la fecha el idioma todo eso son metadatos que van a ayudar a hacer los datos encontrables también es una herramienta que nos permite asignar un identificador persistente y único eso también es importante la mayoría de los repositorios de datos provee un identificador de este tipo y también nos permite agregar una licencia a los datos los datos publicados en un repositorio pueden ir acompañados de la documentación relevante y ahí es mi punto es a cuán reutilizables serán si es que están publicados si es que tienen suficiente documentación y permite relacionar los datos con otros datos por ejemplo dentro de los metadatos de nuestro set de datos podemos agregar el DOI o el identificador persistente a la publicación a la que pertenecen esos datos y de esa manera también hacemos nuestros datos más interoperables o por ejemplo mis datos se relacionan con un set de datos del año anterior y así podemos ir haciendo el link entre los datos y aumentando la interoperabilidad de nuestros datos recordar que si los datos no se pueden compartir abiertamente o publicar se puede también en la mayoría de los repositorios dar acceso a los metadatos y en los metadatos se puede indicar cómo acceder a los datos y los metadatos también pueden tener asignada una licencia y también serán asignados un identificador persistente por lo tanto estaríamos cumpliendo también con los principios FAIR ¿cómo seleccionar un repositorio de datos? y hay varios hay varias certificaciones de repositorios de datos pero para mí esto es como lo más importante que un repositorio debería proveer primero tiene que ser reconocido en la comunidad de investigación si es que existe debe tener condiciones y términos de uso claro es decir nunca pero nunca transfieran los derechos de sus datos a un repositorio de datos el repositorio de garantizar sustentabilidad es decir de que tengan un plan de artigo o de publicación a largo plazo debería utilizar estándares de metadatos que se ocupan comúnmente ya sea genérico o dentro de una disciplina proveer un identificador único y persistente y ofrecer una licencia podría también tener es un beneficio ofrecer un servicio de revisión de los datos es decir por ejemplo que haya gente revisando que los metadatos estén completos de que los el formato de los datos sea abierto etcétera podría también permitir periodos de embargo por ejemplo si hay datos asociados a una patente o a una publicación y necesitamos por ejemplo seis meses hasta que esto salga la patente o la publicación entonces le podemos dar ese periodo de embargo y los datos se publican automáticamente después de eso y también podría proveer estadísticas quién ha visto mis datos quién los ha descargado cuántas citaciones tiene y este es un ejemplo de cómo se vería un set de datos en un repositorio este es el repositorio de la Fortiu Federation que la Universidad de Delft también pertenece es un repositorio que está abierto a todo el mundo pero los miembros de Fortiu Federation tienen mayor capacidad pueden enviar datos de un tamaño más grande pero está abierto a toda la comunidad y eso es un repositorio abierto hay una descripción de los datos breve esta luego se ven los metadatos por ejemplo este 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 set de datos fue puesto en ciertas categorías así hace más fácil encontrarlo por ejemplo si yo estoy interesado en ingeniería aeroespacial provee una licencia provee quién ha contribuido a recolectar o publicar los datos etcétera esos son los metadatos también provee información de cómo citar los datos utilizando el identificador persistente y también provee un poco de estadísticas quién ha visto el set de datos cuántas cuántas veces ha sido bajado y si es que hay citaciones o no ahora hemos recorrido mucha información a pesar de que traté de simplificar bastante los principios FED probablemente todavía es mucha información que digerí y para eso les presento otra herramienta que es el plan de gestión de datos un plan de gestión de datos ofrece una excelente oportunidad de organizar la cabeza de uno cuando uno empieza un proyecto y desarrollar una estrategia de documentación por ejemplo y una buena manera de comunicarla a los miembros de un proyecto también nos permite clarificar qué estándares vamos a usar por ejemplo decidir que todos los archivos van a seguir esta convención de nombre o que los datos provenientes de tal instrumento van a ser convertidos a tal formato abierto para publicarlos o para guardarlos en el tiempo y también nos sirve para mantener al equipo y los colaboradores informados acerca de las prácticas de gestión de datos en el proyecto así que les recomiendo utilizar un Data Management Plan o plan de gestión de datos hay varias herramientas y voy a agregar después una diapo para escribir estos plan de gestión de datos hay templates también que uno puede seguir hay mucho que reutilizar para que uno no tenga que empezar de cero y la verdad es que es un súper buen ejercicio hacer este plan de gestión de datos cuando uno comienza un proyecto sobre todo si colabora con gente y después ir actualizándolo si algo no nos resultó pucha no nos resultó hacer la conversión de este formato a este formato bueno no importa lo vamos a hacer de este otro formato a este otro formato y se cambia el plan y así se les comunica a los colaboradores del proyecto y si esto les pareció mucho solo para prepararlos ¿qué es lo que se viene? Fair Software ese es el nuevo tema que se viene alrededor de Fair cómo aplicar los principios Fair cuando uno produce software en investigación les dejo aquí los links para los que estén interesados en explorar también hay una página web donde se dan ciertas cinco recomendaciones de cómo hacer tu software Fair que tiene algunos otros ¿cómo se dice? tiene algunos otros challenges comparados con datos pero eso lo podemos discutir en otra ocasión y espero no haberme pasado el tiempo no sé ustedes me dicen preguntas comentarios sugerencias muchas muchas gracias Paula para por compartir tanta tanta información y bueno no sé si has visto pero hay muchas muchas preguntas veo apareciendo el chat pero no no tuve tiempo de leer las preguntas bueno nosotros o sea Claudia y yo vamos a tratar de de organizar un poquito esas preguntas te las vamos a presentar entonces muchas gracias por tanta generosidad también como comenté ya la segunda vez que tú haces una presentación en nuestros webinars realmente agradecemos tu generosidad en ese sentido bueno empecemos con las preguntas tenemos muchas es un gran desafío organizarlas un poquito Claudia tú tú empiezas con las primeras dos agradezco nuevamente Paula tu presentación es súper completa y clara las primeras preguntas voy a hacerte dos preguntas que tienen relación con la aplicabilidad de los principios FERS a las distintas disciplinas cómo como ves tú es mucho más claro digamos en el mundo de las ciencias exactas y naturales pero qué pasa con las ciencias sociales humanas y artes pregunta una persona y lo la otra que tiene que ver con el mismo tema es en términos de disciplina para las ciencias sociales y humanas sus datos no son propiamente de laboratorio sino estudios etnográficos entrevistas no estructuradas y similares entonces cómo se pueden aplicar los datos FERS o sea los principios FERS a estas disciplinas bueno en general la aplicación de los principios FERS a distintas disciplinas todavía es un desafío ¿no? como bien dice hay disciplinas que ya hace mucho rato que tienen están trabajando con los principios FERS antes de que los principios FERS se llamaran así y otras que se han ido incorporando pero yo creo que hay muchas actividades y uno puede ir buscando pero hay muchas actividades en muchas disciplinas donde se ha tratado también de investigar cómo se pueden implementar los principios FERS por ejemplo ciencias sociales o humanidades lo que es importante yo creo primero definir qué de lo que yo produzco en mi investigación qué es lo relevante de compartir con mi grupo qué es lo relevante de presentar para mí mismo qué es relevante y puede contribuir al desarrollo de la investigación en general creo que ese es un buen ejercicio primero tú hablabas por ejemplo de entrevistas yo también trabajo en a pesar de que somos una universidad técnica también hay muchos investigadores que hacen entrevistas y claro por ejemplo las grabaciones de las entrevistas es algo que uno no puede compartir por ejemplo depende de el tipo de acuerdo al que hayas llegado con la gente que estás entrevistando es cuánto de esos datos puedes diseminar quizás no publicar incluso compartir con otros en el proyecto pero claro yo creo que por eso traté de desgranar un poco los datos por ejemplo en documentación los datos de una entrevista por ejemplo qué es relevante documentar de una entrevista es relevante tener cuál fue el templado el patrón de preguntas que yo hice eso le puede servir a otros investigadores para reformular preguntas en otro tipo de estudio sería interesante hacerlos disponibles para otros si uno luego procesa estas entrevistas no es cierto nosotros yo no vengo de esa área pero lo que he aprendido trata de juntar o analizar las entrevistas y llegar a ciertas conclusiones en ese agregar de las entrevistas de datos por ejemplo es relevante quizás documentar cómo se extrajo la información de cada entrevista cuál fue la metodología para extraer la información de cada entrevista que dio como resultado este análisis que estoy haciendo entonces también hay pasos como lo que yo decía los pasos que hemos los que hemos caminado hoy juntos se pueden ir aplicando independiente de la disciplina es verdad que existen para algunos existen herramientas pero documentación es súper es súper importante y documentación tiene que uno siempre mantener en el pensamiento que uno tiene que recolectar la documentación que le haga a un otro fácil entender los datos hay CESDA que se me acaba de olvidar el nombre lo que significa pero ellos trabajan en justamente ciencias sociales por ejemplo hay repositorios de datos como Clarín por ejemplo donde se publican sesiones de parlamento o sea que hay cosas allí no es no es que no haya nada pero claro uno básicamente tiene que hacerse la pregunta de lo que yo en mi investigación estoy produciendo ¿qué son datos? ¿qué son datos que otros puedan reutilizar? y de ahí partir simplemente ok ¿cómo los puedo documentar para hacerlos reutilizables? ok ¿tengo formatos abiertos? no, no tengo formatos abiertos bueno no tengo formatos abiertos pero en mi metadatos voy a agregar información de cómo se puede hacer con qué software se pueden abrir los datos y así uno va paso a paso incorporando los principios ¿va usted? sí siguiente pregunta sobre la descripción del proceso de recolección de los datos la pregunta es ¿en qué formato se recomienda digamos documentar esa descripción hacer esa descripción en texto en párrafo en texto largo en tópicos ¿cuál es tu recomendación ahí? ¿cuando uno recolecta datos? cuando uno la descripción de la recolección de datos sí bueno yo creo que eso es un es muy importante tenerlo como un texto ¿no? hay disciplinas de nuevo vamos un poco a las disciplinas que están avanzadas que tienen estándares de metadatos donde han creado ciertos vocabularios que también describen la recolección de los datos y estoy pensando un poco en energía eólica ellos han establecido ciertos metadatos estándares de metadatos que por ejemplo incluyen campos donde diga altitud donde diga velocidad donde diga modelo de instrumento que van describiendo también de cómo se reconectaron los datos si uno no tiene ese tipo de estándar de metadato yo creo que lo mejor es hacerlo en un readme file de un proyecto si uno trabaja recolectando datos del campo que ese proyecto tenga un readme file donde uno dice bueno la recolección fue dada así 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 esa es mi mi experiencia de mi tiempo de laboratorio también como mencionaba si uno trabaja en laboratorio hay herramientas como los cuadernos de laboratorio electrónico que también te permiten hacer ese tipo de descripción y mantenerlo ordenado con los datos que uno va recolectando pero si uno no tiene ninguna herramienta a mano el readme file es siempre un salvador para hacer una buena documentación de datos y de metadatos ok perfecto entonces estructurar el texto si se puede y si no el texto completo nomás en readme otra pregunta sobre el tema de los de los tesauri si uno quiere de una forma estructurar categorizar los registros de los datos y alguien pregunta sobre ciencias ambientales cambio climático si tú conoces un tesaurus que se puede usar para para organizar eso bueno yo hablaba en climatología por ejemplo está el climate and forecast estándar de metadatos que es un estándar ampliamente utilizado en climatología y disciplinas que utilizan datos de climatología les comentaba del formato netcdf que tiene incorporado este estándar de metadatos en el formato de los datos eso sería lo que se me viene a la mente así muy a la rápida pero los invito a explorar la página web de fairsharing.org creo que ahora tienen un poco de problemas técnicos estos días eso sí porque hubo un apagón pero en general ellos tienen una muy buena base de datos para estándares de metadatos taxonomías taxonomías ontologías etcétera para las y uno puede buscar por disciplina perfecto muchas gracias paula claudia gracias paula te muevo un poquito de ámbito y me gustaría formularte dos preguntas relativas a la institucionalidad o cómo institucionalizar esto en el mundo académico y también el cambio cultural entonces que implica desde tu perspectiva cuál es o son los argumentos que esto es una pregunta muy frecuente para un para que un colega incorpore los principios fer o parte de ellos en su investigación como los condenses y también cómo institucionalizar estas buenas prácticas en la investigación y un aspecto también que quiero incorporar a estas dos preguntas es cómo cómo hacer para que esta gestión y difusión de los datos de investigación sean considerados como un factor relevante en la evaluación de la carrera académica de los investigadores sí qué buenas preguntas a ver el cambio cultural los motivos para para seguir los principios fer uno puede uno aquí siempre habla del stick y el carrot de la zanahoria y el como se diría la barra de castigo al menos aquí en Europa y ya mucho más en más lugares del mundo las políticas de las agencias que proveen los fondos para los datos o sea que financian los proyectos de investigación requieren implementar los principios fer son muy es muy genérico aparece implementar los datos de este proyecto tienen que ser compartidos de acuerdo a los principios fer ahora es tarea nuestra los que trabajamos como support staff de ayudar a los investigadores de hacerlo o sea ese es un ese es un palo castigador si uno quiere obtener los fondos tiene que cumplir con la publicación de los datos y que los datos cumplan o sigan los principios eso es uno las políticas de las universidades también otra barra ahí incentivadora pero la verdad es que para mí y yo creo que fer data hace ha tomado mucho vuelo pero como yo les decía para los investigadores esto suena súper abstracto y cuando ven los componentes de los fer esto no me suena a nada a mí lo que me ha facilitado mucho es reutilización de los datos enfocarse en la reutilización de los datos y la reproducibilidad en la investigación seguir los principios fer también te ayuda a hacer tu tu investigación tus resultados reproducible si uno pone si uno publica los datos si uno publica el código de software con el que analizó los datos que están por ejemplo detrás de una figura de una publicación alguien puede venir y puede rehacer el estudio y quizás pensar en construir a partir de eso probar otros experimentos otras condiciones etcétera y así se va construyendo y avanzando en en la investigación reutilización también le es importante a los investigadores pero tiene que ver con tu segunda pregunta que tengan reconocimiento de del trabajo que han puesto en hacer estos en poner estos datos disponibles y que otros los reutilicen a los investigadores les gusta contribuir al campo de investigación lo que pasa es que claro son medidos con métricas que no incorporan estos esfuerzos que se hacen en producir datos entonces claro puede haber un poco de desmotivación aunque hay algunos que lo encuentran como la cosa básica de hacer en ciencia que es como uno de los estándares en ciencia ahora ¿por qué trabajar reproduciblemente uno para evitar cualquier desastre de que se por ejemplo se dude de la credibilidad de tu investigación que se ponga en duda la credibilidad de tu investigación hemos tenido lamentablemente en Europa muchos y en Holanda bastantes casos de datos que han sido como se dice falsificados básicamente y eso en el fondo te descredita tu carrera al final entonces si uno hace disponible los datos hace disponible la manera en que los analiza todo el mundo puede llegar y preguntar no significa que uno no cometa errores no pero el que te pregunte puede contribuir a mejorar esos datos y a mejorar esas conclusiones lo otro trabajar reproduciblemente y seguir los principios te ayuda a escribir papers si tú ves el procedimiento que seguimos hoy día en la presentación de documentación pensar en los formatos de los datos etcétera al final si tienes tu proyecto estructurado bien organizado donde tienes tus datos donde tienes tu código de software donde tienes tus resultados eso te va a facilitar al momento que quieras escribir tu paper tienes toda la información que necesitas organizada muy fácil buscar se escribe el paper por ejemplo entonces en trabajar reproduciblemente y seguir los principios hay muchos beneficios y eso ayuda al cambio cultural y lo otro es entrenamiento ahora estamos trabajando muy fuerte en TUDELF en preparar un curso de gestión de investigación para estudiantes de doctorado nos gustaría empezar ya con el tema en el grado de máster o bachelor pero bueno tenemos que empezar por algún lado la segunda pregunta de reconocimiento también han empezado a haber cambios en ese aspecto está el DORA declaración DORA que incentiva a las universidades a cambiar este sistema de evaluación por citaciones o por impact factor porque las instituciones ven también el valor de trabajar reproduciblemente con los datos de seguir los principios y de que también reconocen de que se necesita tiempo los investigadores tienen que invertir tiempo en implementar los principios y esto debe ser reconocido al igual como deben ser reconocidas por ejemplo las actividades educacionales que muchas veces no están tampoco incorporadas en la evaluación de los investigadores y se espera que enseñen pero porque se espera que enseñen pero también implica un trabajo para que hay un poco de cambio pero nos queda un poco todavía pero ahí las instituciones tienen que ponerse las pilas básicamente y cambiar un poco el set de que ya las métricas tradicionales no están funcionando y al revés están perjudicando el campo de la investigación una pregunta muy breve ¿debemos preservar todas las versiones de documento o solamente la versión final? Buena pregunta y eso de nuevo tiene que ver con el proceso de cada uno de investigación de cómo uno trabaja con los datos yo creo que la documentación es siempre importante en cada paso de la investigación porque beneficia la reutilización de uno mismo uno si uno vuelve atrás dos años por ejemplo en la investigación que hizo probablemente ya no te acuerdes que son este conjunto de archivos que tienes en esta carpeta que se llama no sé datos de campo ¿no? y puede ser que a lo mejor tú dices oh dos años atrás yo recolecté estos datos y me gustaría juntarlos con los de este año si no tienes buena documentación no los vas a encontrar y no los vas a entender no los vas a poder usar o sea que documentación es importante para uno mismo para los que trabajan contigo y para el resto si uno abre los datos entonces el ejercicio y por eso mencionaba el plan de gestión de datos es un buen ejercicio identificar qué datos yo estoy produciendo en mi proyecto cuáles son mis datos crudos cuáles son mis datos resultantes filtrados por ejemplo preparados curados para análisis y cuál es el resultado de esos datos cuál es el resultado del análisis y pensar ok de estos datos cuáles son relevantes sólo para mí estos ok qué necesito yo para entender mis datos esta es la documentación que necesito este datos curados qué es lo importante documentar cómo fueron curados para quién es importante para mí pero también por ejemplo para el siguiente estudiante doctorado que viene a continuar mi proyecto por lo tanto este es el tipo de documentación que necesito pero en general uno tiene que ir buscando en cada uno de esos procesos qué es lo que a uno le funciona como documentación y pensar cuál es el propósito de compartir estos datos con quién los voy a compartir y ahí uno puede determinar qué tipo de documentación ok sobre el tema de la de cómo los bibliotecarios podrían abordar el tema de los fair data con los investigadores perdón como los bibliotecarios podrían abordar el tema de los fair data con los investigadores ah bueno yo trabajo en una biblioteca yo tengo o sea fui investigadora pero trabajo en la biblioteca ahora ya dedicada a gestión de datos de investigación y en general yo recomendaría que me ha tocado ver en algunas bibliotecas que no es muy no es muy común de que los bibliotecarios hablen con los investigadores acerca de sus datos ¿no? yo creo que el primer paso es sentarse con ellos saber del proyecto que te cuenten un poco hacer un poco de investigación si uno no es familiar con el campo de investigación ok de qué se tratan estos datos ok y uno como los bibliotecarios tienen mucho más manejo de todos estos principios la parte técnica de los principios y pensar un poco ir al otro lado cómo adaptarlos a el investigador tratar de hacer también entrenamiento workshops por ejemplo ofrecer no sé en algún momento hicimos en TU DELF nosotros los que trabajamos en el grupo de plan de gestión de datos disponer de dos horas una vez al mes y ofrecer un café en una sala al que quisiera venir a hacer preguntas y al venir a hacer preguntas no tiene que ser una pregunta concisa si alguien viene y te dice hoy me puede explicar a alguien los principios si te sientas te vas a un rincón de la sala con tu café el investigador y empiezan a conversar yo creo que conversación mucha conversación entrenamiento y eso super Claudia continuando con el tema del plan de gestión de datos hay una pregunta que dice tienes alguna recomendación para hacer un plan retroactivo para adecuar los datos de investigación que ya registraste en un plan anterior y cómo manejas eso bueno ahí hay más ahí bueno dale la otra pregunta ya bueno ahí toma un poco más de tiempo pero datos que no han sido no entiendo bien si es que ya había un plan de gestión de investigación que quiere cambiar mira no queda muy clara la pregunta pero pueden ser las dos situaciones una que efectivamente quieras hacer un plan de algo de una investigación que ya se hizo y la otra sería también cómo modificar o cuál es la recomendación para un plan de gestión de datos ya existente ya bueno ahí toca más trabajo o sea lo ideal es partir con un plan de gestión de datos al principio de un proyecto donde uno hace toda esta pero claro los principios llegaron en el 2016 hay muchos datos que aún no están disponibles pero claro ahí si no hubo plan desde un principio lo primero es sentarse y hacer el plan ir volver al proyecto y decir ok cuáles son los datos que tenemos cuáles son los datos que se produjeron dónde están guardados esos datos en qué formato están guardados o en qué tipo de dispositivo están guardados yo me acuerdo que en Dinamarca trabajé con un investigador de energía del departamento de energía eólica claro tenía datos en floppy disk por ejemplo afortunadamente él tenía un lector de floppy disk pero de diskette pero claro ahí uno tiene que hacerse la idea si uno cree que los datos son realmente valiosos para el resto de la comunidad o para el grupo mismo en el que uno trabaja para la disciplina en la que uno trabaja vale el esfuerzo sentarse primero hacer un plan de gestión de datos identificar qué datos hay y en qué estado están esos datos qué tipo de documentación tienen los datos y qué tipo de documentación falta pero ahí no sé la única recomendación es quizás contratar a varios estudiantes que nos puedan ayudar a hacer la recolección de toda esta información ahí también uno tiene que tener para los datos que son así datos huérfanos que uno le dice a veces también tienes que tener en cuenta ok una vez que uno se sienta y organiza esto en un plan cuánto esfuerzo me va a tomar son datos que realmente no se pueden volver a producir son datos que fueron muy caros de producir y tratar de determinar si el esfuerzo que uno tiene que invertir vale el valor de los datos al ser compartido si uno dice bueno en realidad son son experimentos de laboratorio probablemente es más fácil reproducirlos en el laboratorio y empezar a documentarlos desde cero pero claro si fue una medición o tuviste acceso a un telescopio a un sincrotron y es súper caro volver a repetirlo vale la pena invertir el esfuerzo pero no hay como un tip solamente si no hubo plan hacer el plan sentarse y ver si el esfuerzo vale la pena el ¿cómo se dice? la ganancia de repartir los datos y ahora si uno tiene un plan y lo hizo hace un año y lo dejó ahí y siguió trabajando con sus datos después de un año volver a revisitarlo en un proyecto normalmente es por ejemplo si un proyecto dura tres años hacer el plan al principio o después de seis meses por ejemplo porque al principio uno no sabe bien lo que va a recolectar después a mitad de camino un año y medio y al final un plan de gestión de investigación también es bastante útil como documentación porque ahí uno también describe los datos que está recolectando qué tipo de documentación tiene los formatos el tamaño eso también puede ser una documentación valuable si uno quiere publicar los datos por ejemplo publicarlos con el con la última versión del plan de gestión de datos en relación a a los datos abiertos ajenos cuál es la pertinencia y factibilidad de utilizar estos datos abiertos ajenos cuando se plantea una investigación a un comité de ética o a un financiista o un donante de fondo a ver repíteme la pregunta cuál es la pertinencia y factibilidad de utilizar datos ajenos abiertos datos abiertos de otros pero son datos abiertos que están disponibles de que están disponibles cómo los registran me imagino yo la pregunta está orientada en cómo lo plantea en la investigación a un comité de ética o a un fondo sí bueno ahí es bien importante cuando cuando uno quiere reutilizar datos de otro independiente si son datos personales o no si hay involucradas personas o no siempre es muy importante ver los términos del uso de esos datos por ejemplo en el área que yo conozco en bases de datos de datos genómicos de humanos por ejemplo que también las secuencias genómicas humanas son consideradas como datos personales hay varias regulaciones bastante estrictas de acceder a los datos y lo que se puede hacer con los datos entonces siempre que uno acceda a datos o quiera reutilizar datos de otros que estén en una base de datos que a uno le den permiso para acceder a una base de datos siempre mirar muy bien cuáles son las condiciones de uso de esos datos y eso te va a indicar exactamente lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer con esos datos si los puedes incluso bajar o si tienes que trabajar en un servidor de la propia institución que los provee y solamente puedes sacar los análisis etcétera y la verdad es que si uno sigue esas instrucciones de uso condiciones de uso no creo que un comité de ética tenga problemas para la reutilización de datos lo que uno siempre tiene que demostrar es que uno sabe con qué tipo de datos se está trabajando cuáles son los riesgos de utilizar esos datos en el caso de datos personales y que uno sabe las condiciones en las cuales se pueden utilizar esos datos yo creo que eso es lo más importante o sea no hay que convencer a si uno tiene claridad de eso no hay que convencer a nadie porque es un comité de ética va a saber que tú sabes cómo manejar eso gracias Paula sí Paula tú conoces ejemplos en latinoamérica de instituciones o comunidades científicas que ya aplican los principios fair y particularmente en ciencias sociales no lamentablemente no lo sé no 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 se me viene a la mente ningún nombre ninguna institución nosotros hemos han habido varios intentos de obtener proyectos europeos que nos permitan hacer un poco de entrenamiento alrededor de gestión de datos datos fair no hemos sido exitosos entonces sé que muchas instituciones en latinoamérica están tratando de establecer servicios de gestión de datos y están preparando sus políticas de gestión de datos pero de comunidades científicas en latinoamérica no no se me viene ninguno a la mente yo creo que en ciencias sociales siempre los referirí los referiría a a cesta que es europeo pero probablemente la gente de ahí también puse el link en el chat para el host de cesta dot e u ahí probablemente se pueda encontrar más información pertinente a las ciencias sociales específicas super lo vamos a investigar luego una pregunta muy precisa creo el formato en el área de biología o afines equivalente al net cdf de georeferenciados de nuevo un equivalente cuál es el formato en el área de biología o afines equivalente al net cdf de georeferenciados yo diría que el formato FASTA el formato FASTA tiene que es para secuencias genómicas es un formato abierto que uno lo puede utilizar con distintos software de análisis no sé no me recuerdo la verdad porque ya hace tantos años si tiene metadatos asociados pero yo creo que sí ese es el que se me viene a la mente el formato FASTA es el más abierto interoperable en genómica al menos ok super perdona que te interrumpa pero en el blog Angelina Argelia dice que SIGOM consorcio de investigación del Golfo de México manejamos ya datos y sistemas más fair así que quizás ahí hay un ok super hay que explorar si eso también un tema que se mencionó envejecimiento de datos que quiere decir que después de un cierto tiempo ya no se usan los datos por ejemplo en medicina es bien común eso entonces la pregunta es de qué forma se puede enfrentar y defender un investigador el uso de esos datos para que su proyecto de investigación sea bien visto por la comunidad científica es que yo creo que especialmente en medicina hay muchos datos que puede pasar mucho tiempo y que son todavía útiles a ver toda la investigación que se ha hecho alrededor de COVID ha sido por la experiencia de los datos de otras pandemias que hemos tenido antes el virus es distinto pero como no sabemos nada de este virus uno trata de extrapolar de pandemias anteriores con virus anteriores de cómo esto puede ir evolucionando y qué tipo de medidas se pueden ir tomando no sé si te dan más información de qué tipo de datos en medicina pero yo creo que especialmente en medicina porque son son individuos únicos por ejemplo si es una investigación de individuos o son sucesos únicos como las pandemias de donde uno puede aprender a largo plazo y que se pueden ir extrapolando muchas conclusiones también a partir de esos datos no sé si te dieron más sí yo creo que la la pregunta si yo entendí bien es una pregunta de cómo cómo se puede justificar o defender el uso de esos datos más históricos o sea que si yo entendí bien yo creo que eso por lo que dijiste que hay ejemplos de justamente donde los datos históricos sí sirven no entonces que que hay que hacer referencia a eso a esos casos yo creo pero veremos un poquito luego el chat si si entendimos bien alguna aclaración quizás si la persona podría aclarar o que con esa respuesta queda feliz Claudia adelante en relación a los a los data journals cuál es la relevancia que han ido adquiriendo la presencia de los data journals en la comunicación científica y cómo los editoriales o los publishers han ido adoptando estos principios no sé si tienes alguna experiencia o nos puedes contar algo más sobre eso a ver yo creo que en general las editoriales han ido tratado de incorporar los datos o los principios o promover los principios en sus políticas ahora todavía hay muchos casos en que las revistas piden una declaración de datos básicamente que se diga dónde están depositados los datos pero todavía encontramos muchas políticas que son muy flexibles en que los investigadores todavía pueden decir los datos están todos en la publicación en realidad hay muchos datos que están todavía como material suplementario en PDF donde hay tablas gigantescas que es súper difícil extraerlas etcétera entonces han ido poco a poco incorporando han organizado han organizado también mucha awareness webinars que se yo alrededor de los principios FAIR o sea que ellos están muy muy al tanto los las publicaciones los data papers o publicaciones de datos per se que fue básicamente el ejemplo que yo mostré en la presentación yo creo que todavía no son muy comunes han sido muy útiles por ejemplo en el área de ecología en el área de ingeniería eólica por ejemplo donde se recolectan datos muy complejos muy grandes y que quizá es muy difícil que se hace investigación con ellos por lo tanto uno tiene un paper donde hace un análisis y llega a conclusiones pero también son tan ricos y diversos esos datos de que vale la pena hacer como documentación hacer un 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 data paper digamos pero no sé si ha agarrado tanto vuelo hay de las de como las editoriales más formales Nature yo creo que es la única que realmente ha tratado de impulsar mucho los los data papers hay otros hay otras revistas otros editoriales que son más específicos para ciertas disciplinas que se yo pero así como una editorial más general Nature yo creo que es el único con scientific data que ha impulsado esto lamentablemente ha sido un poco lento yo creo que sería muy útil si hubieran más ahora lo que uno siempre no sé lo que uno siempre teme con las editoriales es hasta qué punto van a ser toda la información abierta no el 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 Nature es abierto por eso lo mostré pero claro yo creo que es una buena práctica pero yo creo que no no ha no ha aprendido como decimos nosotros mucho en todas las disciplinas todavía pero es un buen una buena manera de escribir datos y por ejemplo si uno ha recolectado mucha documentación de los datos ponerlo en un paper y tienes una publicación y tienes la publicación de tus datos y vas obteniendo reconocimiento por todo el esfuerzo que pusiste en documentar los datos perfecto voy con dos preguntas más Bauter respecto a los DOI si conoces algún DOI que se ha utilizado a nivel internacional por la comunidad académica y que sea gratuito y también tiene que ver otra pregunta con la tramitación si los DOI de datos se tramitan igual que los DOI de un artículo por ejemplo a través de Crossref y respecto de para estandarizar los identificadores de investigación cuál es el más estable y robusto según tu opinión entre Orcid y ISNI yo no conozco el ISNI pero esas son el ISNI yo tampoco lo conozco a ver déjame googlear aquí menos que esté mal escrito pero no lo ubico no lo ubico pero por lo menos déjame averiguar ahí un poquito y mientras podrías ver las otras bueno la manera más fácil de adquirir un identificador persistente es como mostré cuando uno envía los datos a un repositorio que es automático los DOI son igual que los DOI de datos son igual que el de las publicaciones y hasta ahora DataSite es como la organización que provee DOIs que es la más utilizada dentro de los repositorios de datos para proveer estos DOIs uno con investigador si quiere por ejemplo proveer un DOI también te puedes puedes contactar creo y te puedes registrar en DataSite para producir un DOI de tus set de datos pero normalmente las instituciones también tienen acuerdos con DataSite por ejemplo si no tienes un repositorio de datos a mano y quieres proveer un DOI a tu set de datos publicando tus datos o publicando los metadatos es recomendable hacerlo a través de un repositorio si no contactate con la universidad y saber si son miembros de DataSite y te pueden proveer de un DOI por ejemplo si lo quieres utilizar en una página web de tu investigación etcétera se me olvidó la otra pregunta me distraje me distraje bueno esas son y DataSite funciona como crossref y de hecho está ligada a crossref y DataSite también está ligado a ORCID por ejemplo que es el identificador persistente para investigadores es decir que eso también es súper importante de que todos estos sistemas hablen entre ellos y cuando se registra un DOI de un DataSite va a ser tomado o reconocido harvested de DataSite por ORCID entonces aparece en tu lista de publicaciones por ejemplo publicaciones de datos publicaciones de artículos y también puede ser ligado si uno por ejemplo en los metadatos de tus datos incorporas la información de un DOI de una publicación crossref también va a ser el link entre el DOI de tus datos y la publicación está todo interconectado interoperabilidad interoperable ahí te puse el ISNI es de ISO Certified Global Standard Number nunca lo había escuchado no sé lo que es pero parece ser un poco comunitario de claro puede ser claro ese me parece que es más amplio que solo investigación es para distintos tipos de trabajos creativos no lo conocía está interesante le voy a echar un vistazo pero en investigación y en mi experiencia en Dinamarca y aquí en Holanda ORCID es el identificador persistente recomendado para investigadores gracias Paula va usted gracias Paula algunas preguntas sobre Creative Commons ¿tú conoces algún caso de violación a los derechos otorgados por Creative Commons algún documento o investigación? no nunca he sabido de un caso conocido de no pero las licencias de datos son un documento legal o sea si uno lo infringe ¿quién se tomará el trabajo de poner una demanda? no lo sé es otro tema claro es otro tema pero podrían pero no se me ocurre ningún ejemplo o yo no he escuchado no he estado en contacto con ningún ejemplo lo que sí me pasó una vez fue que un investigador en Dinamarca reutilizó los datos de una base de datos de también de predicción de de clima ¿cómo se dice? weather forecast sí de climatología básicamente tenían un montón de datos y ellos bajaron los datos los datos están disponibles que se yo pero la base de datos distribuye los datos cada dato tiene su condición de uso o su licencia no es que la base de datos provea los datos con la misma licencia entonces ellos vieron bueno acceder a los datos nunca leyeron las condiciones de uso y después se dieron cuenta de que alguno de los de los set de datos que ellos habían tomado para hacer otro análisis juntando con datos de toda Europa distintos años había sido un tremendo trabajo dieron cuenta que algunos de los datos tenían condiciones de uso de que no podían tenían una creative commons attribution non-commercial derivatives share alike la más restrictiva de todos es decir non-derivative o no derivados significa que no pueden construir nada a partir de esos datos y ya cuando iban a estar a punto de publicar se dan cuenta de ese tipo de licencia y tuvieron que bueno retrasar la publicación para contactar a los que publicaron los datos para saber si de alguna manera se podía utilizar los datos o si simplemente iban a tener que sacar los datos y hacer un reanálisis de lo que habían hecho para poder publicar los datos porque los querían publicar en nature y necesitaban los datos disponibles pero de no o sea ellos estuvieron a punto pero no pero también fue una pesadilla porque tuvieron que invertir mucho más tiempo por no leer las condiciones de uso la licencia de los datos que estaban utilizando que sugieres cuando los datos tienen ccby pero no queremos que los proveedores comerciales de base de datos científicos cosechen esos contenidos de repositorios y los incluyan en su oferta comercial como contenidos en acceso abierto si ese es un tema complicado y ahí yo decía la buena práctica es hacerlo lo más abierto posible y lo que yo también decía al principio de que los principios se refieren a la reutilización de datos por todo el mundo significa investigadores personas individuales instituciones industria toda la sociedad y lamentablemente en la sociedad hay comercialización de cosas ahí uno podría utilizar el ccby non commercial el cc atribución no comercial pero lo que decía cuando uno va agregando más cláusulas esta licencia también va restringiendo otro tipo de reutilizaciones por ejemplo qué pasa si un yo publico datos de sequía en chile y hay un tipo en áfrica que provee consultoría al gobierno africano para resolver la sequía en áfrica y quiere tomar los datos de chile como referencia no sé estoy inventando él no podría si los datos están en cc atribución no comercial él no los podría utilizar porque le está dando un servicio al gobierno africano del país africano por lo tanto no podría utilizar esos datos ahora si uno piensa es una pena porque quizás el beneficio de esa investigación y de esa consultoría también podría ayudar a resolver un problema global importante que es un poco también la idea detrás de la ciencia resolver problemas globales entonces ahí hay que ser muy cuidadoso yo sé que uno lo que decía uno siempre tiene estos resquemores con las casas editoriales que hacen comercialización ahora también comercializan por ejemplo tratamiento de datos etcétera se están metiendo en el tema de los datos y yo creo que es algo que no podemos prevenir pero también me gustaría que muchas veces se viera un poco más el el global el bienestar global y yo creo que esa es también el espíritu de la ciencia abierta hacerla disponible para todo el que la quiera utilizar si tienen muchos resquemores tendrían que ocupar una CCB non-commercial y en ese sentido las editoriales no podrían utilizarlas para vender servicios o vender la información pero claro están restringiendo también otro tipo de utilización que es comercial pero que puede traer un beneficio grande a la sociedad por ejemplo esas decisiones que uno tiene que tomar claro sí la pregunta es complicada la respuesta también es complicada yo creo que no es fácil resolver ese tema bueno muchas gracias Paula Claudia respecto a los repositorios y el concepto de Trusted Digital Repositories si podrías profundizar un poco la aplicación si se pueden aplicar estos principios a la certificación que hoy día se está hablando mucho de repositorios digitales si de hecho hay un chuta no me recuerdo del título pero hay una nueva publicación que está asociada a la alianza de datos de investigación la RDA donde a ver déjame tratar de buscarlo donde se hace una discusión justamente de cómo los los repositorios tienen que crear bueno primero tienen que tratar de facilitar la producción de datos FAIR y también tienen que ser un lugar de que sea ay no sé si me fue la palabra pero que donde los investigadores se sientan seguros de compartir sus datos hay un un análisis también que se hizo alguna vez que lo hizo de hecho mis colegas de Fortiu antes de que yo llegara donde hicieron un como un mapa de de que FAIR Principles se cumplían 100% más o menos o no mucho en distintos repositorios hicieron se llama Moscow lo puedo encontrar y se los puedo agregar después en las diapos como referencia pero claro y ahí uno ve que por ejemplo interoperabilidad se puede lograr hasta cierto punto pero también depende de que tan operables los datos mismos sean el repositorio puede ser muy interoperable puede proveer metadatos que son que corresponden a un estándar por lo tanto son interoperables con otro repositorio que tiene el mismo estándar provee un identificador persistente pero claro si los datos están en un en un software propietario se pierde se pierde la interoperabilidad y ahí están viendo nosotros en 4TU tratamos de poner énfasis en esta revisión que se hace de los datos que llegan al archivo de datos para tratar de mejorar esos aspectos entonces si hay evaluaciones de repositorio con respecto a los principios FED puede tratar de buscar las referencias y después las agrego en las diapos eso pero hay aspectos que también van a depender del investidor mismo que está proveyendo gracias pabla y una pregunta compleja pero quien a tu juicio debe financiar la infraestructura y los costos de la gestión de datos de investigación yo creo que no hay una institución que lo debería hacer porque hay muchos como se dice actores involucrados en una buena gestión de datos yo creo que viene viene de los gobiernos que proveen por ejemplo financiamiento tener políticas claras de que ellos buscan que los datos sean reutilizables por otro y que los datos tengan que estar disponibles pero también tienen que facilitar la implementación de infraestructura por ejemplo en las universidades o proveer infraestructura o proveer los recursos para que una institución en particular provea la infraestructura las instituciones mismas universidades también tienen que aportar a la infraestructura por ejemplo proveyendo almacenamiento apropiado de datos para distintos tipos de datos hoy en día se producen datos que son mucho más y más grandes o productos intermedios de los datos que también son importantes de conservar que son que ocupan mucho espacio y las universidades también tienen que hacerse responsables también las universidades es importante que contribuyan a proveer soporte a los investigadores lo cual una agencia que provee financiamiento no lo puede hacer directamente porque son muchas instituciones son distintas dinámicas en las distintas instituciones entonces en ese sentido las universidades también deberían proveer recursos para tener una red de apoyo para los investidores y no sé si me falta alguno es que acá en no sé centros de investigación por ejemplo en Chile los milenios consorcio también deberían quizás empezar a proveer recursos para implementar la aplicación de datos o una buena gestión de los datos producido en este tipo de consorcio yo creo que y los investigadores también pueden en sus proyectos bueno eso también depende de la agencia financiadora empezar a incorporar costos para la gestión de los datos o sea la gestión de los datos toma tiempo toma tiempo por ejemplo a lo mejor no se alcanzó a hacer la documentación completa bueno se necesita uno dos tres meses adicionales o la ayuda de alguien para hacer la documentación apropiada de los datos y ahí eso hacía un punto que se ha discutido mucho y que incluso aquí la comisión europea ellos uno puede pedir financiamiento para la gestión de datos pero va en el mismo budget de investigación no hay no hay budget adicional lo cual es un error bueno en estos tiempos también que están un poco difíciles y están recortando incluso fondos probablemente se va a posponer un poco más pero es una de las demandas también que se le hace a la comisión europea que ellos financian proyectos por ejemplo para crear infraestructura por ejemplo el archivo de datos del repositorio de datos senodo del instituto CERN fue implementado con financiamiento de la comunidad europea de la comisión y ahora es mantenido por CERN pero en un principio para establecerla fue la comunidad europea entonces en ese sentido también las agencias que proveen recursos pueden hacer cosas más macro y las universidades instituciones pueden hacer inversión un poco más en micro en proveer soporte para los investigadores entrenamiento etcétera y almacenamiento gracias Paula Bauter y la última la última pregunta y ahí te dejamos tranquila porque estamos dos horas en eso y yo sé que seguramente hay muchas más preguntas pero yo sugiero que pongas tu email en tu powerpoint para que la gente que tiene más preguntas te pueda contactar directamente una última pregunta entonces ¿cuáles son las competencias que el personal biblioteca debería tener para meterse en el tema de la gestión de datos de investigación a ver yo creo que los bibliotecarios en general tienen mucho conocimiento lo que yo decía un poco antes tienen mucho conocimiento técnico yo sé no sé una tercera parte acerca de metadatos de lo que un bibliotecario puede saber por ejemplo pero yo creo que han habido algunos proyectos incluso analizando el tema de cómo actualizar los conocimientos de los bibliotecarios también un poco mirando hacia que bibliotecarios se puedan convertir en data stewards que no sé cómo se traduce pero personal de apoyo que ayuda a los investigadores con la gestión de sus datos o ayudarlos a que sigan buenas prácticas de gestión de datos yo creo que hay a ver de nuevo yo no sé yo creo que ellos tienen mucho conocimiento pero mi impresión y a lo mejor me estoy equivocando mucho con respecto a la situación en América Latina pero mi impresión es que falta un poco de conversación y de de interactuar con los investigadores yo creo que más que nuevos skills yo creo que necesitan un poco entender o hacerse más familiares con los procesos de trabajo en investigación que puede uno no puede saberlo todo quizás a lo mejor un bibliotecario dice bueno a mí me interesa la química me voy a interesar en hablar con químicos y ver cuál es su proceso y estoy seguro de que segura de que en un corto plazo pueden ir trabajando con los investigadores en la gestión de los datos yo creo que comunicación yo creo que lo que falta un poco también y me incluyo es un poco más de skills en programación yo creo que hoy en día hay muchas herramientas que pueden facilitar la gestión de datos pero que implican el programar o utilizar código de programación yo creo que ahí de a poco se han ido actualizando esos conocimientos pero falta un poco también al menos lo que yo veo por ejemplo en la biblioteca en Delft y en Dinamarca que son mis experiencias de trabajar en biblioteca eso pero el resto yo creo que saben mucho de datos y metadatos y identificadores persistentes o sea que la parte técnica la saben muy bien es solo un poco interaccionar un poco más con los investigadores y lo que significa trabajar en investigación y los procedimientos eso claro yo creo que efectivamente el tema de los datos cambia toda la lógica de que como bibliotecaros estamos acostumbrados a intervenir al final del flujo de trabajo cuando sale el resultado final un artículo un libro o algo así yo creo que cambiar un poquito el switch en ese sentido ya empezar ese diálogo conversación con los investigadores desde el inicio yo creo que eso es clave bueno muchísimas gracias Paula por todo tu tiempo acabas de correr una maratón de dos horas es como media media maratón entonces igual ahí con eso bueno espero haya sido útil para toda la gente te dejamos tranquila y muchísimas gracias por todo por lo que aprendimos nos dejaste con algunas tareas que es importante para seguir motivándonos a trabajar en esos temas que son temas muy importantes que son temas incluso de gran actualidad en ese tiempo de pandemia yo creo que ahí hay una una oportunidad justamente para a través de la ciencia resolver los grandes desafíos que tenemos y los roles que podemos jugar todos en eso en eso la arena el granito de arena porque podemos contribuir en ese sentido muchas gracias por todo vamos a compartir como ya dijimos vamos a compartir con todas y todos la presentación de Paula la grabación también del webinar y estamos en contacto agradecer a todos que participaron había como 250 personas que participaron en el webinar que es tremendo y realmente nos muestra el gran interés en ese tema muchas gracias a todos que estaban a ti Paula al equipo de la biblioteca de Santa Cruz de CEPAL Naciones Unidas y estamos en contacto así es seguimos en contacto muchas gracias a todos gracias que estés bien manténganse todos a salvo y saludables si pues cuídense mucho cuídense chao muchas gracias Paula chao 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 Gracias.